El darle a Mendoza un nuevo diseño curricular es realmente dialogar con el futuro. Un nuevo diseño curricular de primaria es, de alguna manera, decirle al futuro esta generación qué escuela primaria pensó que se debía hacer. Creo que tiene una característica fundamental este diseño curricular, es que ha sido enormemente participativo, y es porque se ha hecho a partir de una plataforma que permitía que todos fueran viendo lo que todos planteaban, y un gran trabajo de María Julia Madeo y de su equipo, de ir no solo llevándolo a toda la provincia, hablando con todos los protagonistas, haciendo intervenir a todas las instituciones académicas, la universidad, los institutos superiores, todas las instancias de educación primaria, sino también a las distintas instancias del gobierno, instituciones como Irrigación, los ministerios, la policía, medio ambiente, y después también, bueno, por supuesto, la participación de todos los directivos, los supervisores, la inspección general y la mesa provincial, y los directivos, ya lo dije, los directivos, bueno, la enorme cantidad de docentes que mandaban sus colaboraciones, que mandaban sus planteos, y María Julia del otro lado, que los coordinaba, los contestaba y los agregaba a un diseño que se iba construyendo entre todos, y que todos lo podían ir viendo y de alguna manera todos modificando, o sea, que llegamos a un diseño que ya ha pasado por el Consejo Provincial de Educación, como marca la Constitución Provincial, creo yo, con un consenso absoluto. Gracias.